El sector Arnés después del textil es el que está generando mayor empleo en este primer trimestre con 500 plazas nuevas, totalizando unos 18 mil trabajadores en dicho sector, que también ha crecido en un 7%, por ende las exportaciones han aumentado, dijo el sindicalista Pedro Ortega. Con las tres plantas que existen en Nicaragua, dos de origen japonés y una de origen alemán, podríamos decir que el sector Arnés con esta crisis que está en Estados Unidos, la industria automotriz no ha sufrido ninguna consecuencia, al contrario, las exportaciones se están incrementando y podríamos decir ante el bajón que va a haber en las exportaciones del sector textil, tanto el sector tabaco como el sector Arnés son los que van a sufragar el bajón que va a tener el sector textil en este primer trimestre. Podríamos decir que el sector Arnés ha crecido alrededor de este primer trimestre un 7%, estamos hablando de más de 160 millones de exportaciones en el sector de zona franca y genera alrededor de casi 18 mil empleos en Nicaragua, este sector de Arnés. Ortega agregó que México se ha convertido en el principal mercado de exportación. Con esto de las cadenas de suministro, con esto de la crisis también de los contenedores y el incremento también del petróleo, muchas marcas reconocidas automotrices se están instalando en México. Entonces, ante la capacidad que va a tener México para distribuir las diferentes marcas de los vehículos que se ensamblan en México, Nicaragua va a salir ganando en vista de que se están incrementando las órdenes de Arnés ante la venida de muchas fábricas que se están instalando en México, como parte de los acuerdos que hay entre Estados Unidos y México, y también las cercanías que hay con la frontera mexicana-estadounidense, eso está reduciendo tiempo y costo. Entonces, esto en Nicaragua se está viendo beneficiado con las órdenes de trabajo. Según las estadísticas que proporciona aduanas al Banco Central de Nicaragua, refleja que los ingresos de exportaciones de arneses o cableados eléctricos para automóviles mostraron el año pasado un crecimiento del 23% en relación al 2021. Noticias 12, Darlen Tellez.